El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile exigió a carabineros, el cuerpo policíaco del país, que detenga el uso de escopetas antimotines en las protestas y manifestaciones. En un comunicado, el organismo señaló que el uso de la fuerza debe ser el último recurso. Además, presentó una querella contra los uniformados por lesiones graves, luego de que el estudiante de psicología Gustavo Gatica perdiera ambos ojos por disparos de balines. De acuerdo con el Colegio Médico de Chile, al menos 151 personas padecen trauma ocular severo debido a que efectivos de los carabineros han disparado balines contra los ojos de los manifestantes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos llamó al gobierno de Sebastián Piñera a instruir a carabineros que respeten los protocolos policiales vigentes, los cuales están siendo trasgredidos en las calles, donde al menos 5.565 personas han sido detenidas en las jornadas de protestas. Videos de ciudadanos difundidos en redes sociales han documentado el uso excesivo de la fuerza con que carabineros ha procedido contra los protestantes, con disparos de balas de goma a quemarropa, persecuciones, golpes, entre otras agresiones. Las protestas en Chile, que comenzaron en rechazo al aumento de la tarifa del transporte público, promovida por Piñera, han escalado en intenciones hasta plantearse crear una nueva constitución que sustituya a la actual, erigida durante la dictadura del militar Augusto Pinochet.